Si nosotros no presentamos denuncia, pues vamos a convertirnos en cómplices. La instrucción que tienen todos los servidores públicos es que al conocer de un presunto delito se denuncie, sea quien sea, porque tenemos que acabar con la corrupción. Yo sostengo, parezco disco rayado, pero como durante mucho tiempo no se habló del tema, tengo licencia para reiterar que el principal problema de México era la corrupción, era la corrupción, durante mucho tiempo, fue lo que dio al traste con todo. Es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay una monstruosa desigualdad, por la corrupción se desató la violencia. Entonces, no permitir la corrupción, desterrar la corrupción, aunque se enojen los corruptos, conservadores, les ofrecemos disculpas por anticipar, pero no vamos a dejar de limpiar al país de corrupción. Tenemos que acabar con esa pandemia, más que eso, la peste funesta de la corrupción.